Como un mono, dice. El agua. ¿Qué te pasó? ¿Qué se cayó ahí, Pablo? Estúpidamente llenada. Estúpidamente llenada ahí. Tranquileta. Tranquileta, papetota, ¿eh? No se mueva. ¿Qué se cayó? El agua. Oh, no. Ajonchi, David. ¿La voy a buscar? Sí. No, pero no te puedes meter ahí. Sí, Tarzán. Tú puedes traerlo. Tú puedes traerlo. Tú puedes traerlo. Dale, Pablo, que tú puedes traerlo acá. Rápido, antes que me piquen todos los bichos. Dale, 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 ya está. Ya está. Tengo todos los bichos. Antes que me piquen todos los bichos. Todos los bichos. Como iría la pepa. ¿Qué pasó en un viaje eso, no? Te vas superada. Bien. Te mereces un paso. Te mereces un paso. Y un besillo a una chileina también. También creo. ¿Vos se cree? ¿Cómo merezco aquí? Seguimos. Seguimos en la ruta. Ay, yo necesito... Preciso de fuego. Tame, fuego es... Fuego teme tiene que decir. Fuego... Foggy. Foggy teme. ¿Pues estaba pasando tú Foggy? Foggy. ¡A usted, a usted! ¿Por qué? ¿Lo tenés vos? No. No, mentira. Mentira, lo perdimos. No, lo tenés tú Pablo. Estoy segura de eso. ¿Qué? Tú lo tenés concha de tu... ¡Anda a cagar! Y ahí está con la manita ahí abajita. Llegó mi cuerpo y sentí algo así como... ¡Uy, ma! ¡No puedo! No, lo tenés vos, chile. No, lo tenía ella. Me lo acabo de pasar. Lo tenía escondidito en la manguita así. Ay, qué guacha, boludo. Me estaba viendo loco. Soy guacha, ¿eh? Soy guacha, chilenita. Por ese árbol, ¿la llevas a pasar? Sí. ¿La llevas así? ¿Te da vértigo? Sí. Ay, 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 ay... ¡Ay, ay, ay! Lo que acabas de hacer es una locura, ¿no? Es una locura esa. Yo estoy filmando todo, chavo, en la boboya. No, está filmando todo. ¿Qué fumanchai, me dices, Pablo? ¿Qué fumanchai? ¿Qué fumanchai? ¿Qué fumanchai, eh? ¿Vas a fumanchai, eh? ¿Vas a fumanchai? Te lo cambio, Tomás Cambio ¿Qué se pasa? ¡Y para el gordo Nacho! ¡El cumpleaños, el gordo Nacho, Max! Dale, un saludo a Nachito ¡Súper Dios! Un saludo de Chi y de Le ¡Súper Dios! ¡Súper Dios! ¡Súper Dios! ¡Súper Dios!